Me llamó mucho la atención la actitud propositiva, amistosa de la secretaria de Comercio. Nada de que van a castigar a México por su política energética, lo que nuestros adversarios quisieran, y que se andan ahí frotando las manos buscando que nos peleemos. Pues no, no, ni siquiera se usó la palabra arancel o sanción, nada, nada, nada. Además, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio entre México y Estados Unidos. Entonces, tratamos eso, la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas para el desarrollo energético y de la industria automotriz, todo lo que tiene que ver con los carros eléctricos, la participación conjunta de México, Estados Unidos, la inversión que quiere ampliarse, que llegará a nuestro país con ese propósito de fortalecer la industria automotriz, la importancia del plan que nosotros llamamos sonora, que es la producción de energía solar, con el refuerzo también de plantas generadoras de energía con gas para respaldar lo que van a estar produciendo las plantas solares, líneas de conducción de energía en Sonora hacia Arizona, hacia California.